No, señor Hortensia, ella es mi mamá, usted está confundida, ella se llamaba María Victoria Jiménez, no es Marina. No, la que está confundida eres tú, Marina, tú eres Marina, mírate. Aquí en esta foto lo que pasa es que estás un poco cambiada, otro cambio de cabello, otro look, tenías otra moda. Pero esta eres tú, estás con César Augusto. Dime, ¿cuándo se tomaron esta foto con nuestro César Augusto, Marina? Eso quisiera saber yo, pero ¿a usted no le parece extraño que él esté con ella? ¿Extraño? No, ustedes dos estaban muy enamorados y con razón, sales muy linda en esta fotografía, Marina, con razón él te dejó por mí. Uy, Aleca, te duele. Te voy a dar un besito de mariposa y ese dolor se te va a pasar. ¿Pasó? ¿Un poquito? Ya pasará, mi amor, ya se te va a pasar. ¿Qué te pasa? De verdad están muy ricos los chocolates, gracias, Jaime, pero ustedes no crean que me van a sobornar a punta de bombones. No, 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 no. Ya Beatriz tomó su decisión, Juan Andrés, y yo creo de verdad que en este momento ya tienes que respetarla. Liliana, yo la respeto, ¿verdad que yo la respeto? Te juro que yo la respeto, pero tampoco puedo permitir que Beatriz crea que yo tengo una relación con Vanessa en estos momentos porque eso no es verdad. Ajá, ¿y entonces por qué Luis David la consiguió a ella en tu casa? Ah, y estaba muy dueña del lugar y muy dueña tuya, por cierto. Sí, no, lo que sucede es que Vanessa se quedó con la copia de una llave de la casa. Bueno, tú le quité una copia y ella hizo otra copia. Otra copia, exactamente. Y entonces ella entra al apartamento de Juan Andrés cada vez que le da la gana, pues sin su permiso, pues porque ella es así. Ah, claro, sí, sí, sí. Claro, y con ese cuento chino ustedes creen que Beatriz te va a perdonar, ¿verdad? Ay, qué bonito. Y tú, Jaime, vas a perder los puntos que ganaste, sí, defendiéndolo a él. No, por eso que yo digo, no es que lo estés defendiendo, sino que yo simplemente estoy diciendo... Yo puedo saber qué hace Juan Andrés Montalvo en mi casa. Toma, Marina. ¿Estás bien? Estoy muy confundida. Tranquila, mi amor. Lo mío con César Augusto fue... un matrimonio por conveniencia. No fue un matrimonio por amor. Al principio me costaba mucho aceptarlo. Y me dolía tanto, pero después con el tiempo... Disculpa. Tranquila. Señor Ortencia. Usted dice que... que la mujer de esta fotografía le robó el amor de César Augusto. No, Marina. Nadie le roba el amor a nadie. César Augusto conoció el amor contigo. Señor Ortencia, yo creo que no debí mostrarle esta fotografía. Por favor. Por favor, no le diga a nadie que yo la tengo. Por favor. No te preocupes. Yo sé que esa fotografía significa mucho para ti. Te lo juro que no se lo voy a decir a nadie. Quédate tranquila. Señor Ortencia, mire. Un día usted se va a mejorar. Y se dará cuenta que yo no soy Marina. Ese día nos vamos a sentar y vamos a hablar largo y tendido. Sí. Gracias. Gracias por todo. Marina, escúchame. Tú tienes que tener mucho cuidado cuando andes por la calle. Sí. Sobre todo cuando estés caminando por ahí de noche. Porque alguien te podría atropellar. Ten cuidado. La mujer de la foto tiene que ser Marina. Sí, la mujer que mi mamá tanto odia. Fue amante de mi papá y con ella tuvo esa hija que él tanto busca. Esa fotografía la encontré yo por casualidad en la biblioteca. Yo no sé cómo fue a parar debajo de la alfombra. Seguro se cayó de los papeles que don César Augusto guardaba en la caja fuerte y que la señora Federica quemó. Porque tuvo que ser ella. Esa fotografía la tengo bien guardada en uno de mis libros. Y en cualquier momento se la enseñó a mi mamá para hacerla rabiar. Ay, Dios mío. Pero... ¿En cuál de los libros estará? ¿En el de Melinda? ¿Será esa... Esa foto que se le perdió del libro y que ella busca con tanto afán? ¿Todavía estás aquí, mosquita muerta? Solo vine a buscar unas cosas que había dejado aquí y despedirme de la señora Hortensia. Pero ya me voy. Con su permiso. Ningún permiso. Párate ahí. Párate. Párate que tengo que hablar contigo. Si se trata sobre el empleo de su fábrica... No, no es sobre el empleo de mi fábrica. No es... Es sobre mi abogado. ¿Qué tienes tú con Marcelo, Egaña? Yo no tengo nada con su abogado, señora Federica. Desgraciadamente tuve algo con él, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y a quién fue que se le ocurrió la brillante idea de que tú coordinaras la conversión de las fábricas ecológicas? ¿Fue a ti o tú se lo recomendaste a Marcelo? No, no. Eso fue iniciativa de él. Y usted se comprometió con eso. Dios sabe que yo no quiero tener nada que ver con ese hombre. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo hiciste? Porque esa es la única oferta de trabajo que tengo. Además, yo lo merezco más que nadie porque yo he luchado para que esa transformación de la fábrica se haga como nadie en este mundo. Ay, ya, ya, ya. Cállate, mosquita muerta. Cállate, ya. Es de santurrona conmigo. Conozco la vida. Conozco las arribistas como tú, las culebritas que se van montando. ¿Para qué te metiste en la fábrica? Agarrá a Marcelo. Se equivoca, señora, porque yo no soy ese tipo de mujeres que se le mete por los ojos a ningún hombre. Así que tranquilícese. Mira, mosquita muerta. Esta conversación se terminó, llegó a su fin. Yo tengo muchas cosas más importantes que hacer que estar aquí discutiendo con usted por tonterías. Mira, párate ahí. A mí nadie, nadie me termina una conversación. Hablamos cuando usted esté sobria. Buenas noches. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que estoy borracha. Viva la vida. Ay, mosquita muerta. Que no se te olvide que trabajas para mí. Eres mi empleada. Mi empleada. Así que prepárate. Tú no sabes las cosas que te voy a hacer. Esos dos nunca se van a entender, Jaime. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo dices? Bueno, porque es que, no sé, mi mamá creo que sabe algo de Juan Andrés que ni Beatriz ni yo hemos podido averiguar. Y, no sé, ella va a hacer lo que sea para evitarlo. Mire, Montalvo, yo creo que ya escuché suficiente. Y de verdad que estoy harta de sus mentiras. Yo puedo ser humilde, sencillita, hasta chévere, pues. Pero no soy imbécil. Y yo a los mentirosos los vuelo a kilómetros. Y usted no me da ni pizca de confianza. Y además, yo lo único que quiero de verdad es que deje en paz a mi Beatriz, a mi hija. Señora Lucha, yo no sé, de verdad que no sé por qué le caigo tan mal. ¿No? De verdad que no. Y yo lo único que le pido es que sea objetiva. Sí, por favor, sea objetiva. Y entienda que yo amo a Beatriz. Yo amo a Beatriz y me quiero casar con ella. ¿Y por qué no pensó eso antes de embarazar a la otra muchacha? Sí. Cometí un error. Sí. Señora Lucha, lo cometí y voy a afrontarlo. Yo voy a ser responsable con ese hijo que voy a tener, pero tampoco tengo por qué sacrificar mi felicidad con Beatriz por un embarazo que fue un accidente. Señora Lucha, yo solo le pido una oportunidad. Por favor, una. Una. Y yo le juro que nunca la voy a defraudar, ni a usted, ni a Beatriz. Una oportunidad. Qué lástima, tiene que quema tanta ropa buena y de marca, ¿no? Sí. Yo conozco más de una que se la quisiera poner. ¿Qué pensabas tú? ¿Hacele alguna de tus mujercitas, Miguel? No, Melinda, es un decir. Un decir. Ya. Yo te voy a decir una cosa, ¿viste? Te lo voy a decir clarito. Esto que tú ves ahí, no te vayas a sentir mal. Esa es pura ropa fea y vieja. De ella y bueno, y mía. Porque la bonita, mi amor, yo me la agarré todita. ¡Qué loquita! Tengo unas ganas de estrenármela con alguien por ahí. ¿Ah? ¿Qué? No, 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 un momentico. ¿Tú estás loca, Melinda? ¿Por qué? Si tú te la quieres poner chévere, pero no conmigo, por favor. No vayas a que se te metan en el cuerpo el espíritu de ella y la muerte y termines ahí, poseída, qué sé yo. Invente. Ay, que no seas loquito. ¿Qué pollo eres? Ay, qué tonto. Ven acá, párate aquí, que te voy a decir un secreto. Mira, loquito, porque tú no me llevas a mí por ahí a ponerme mi vestidito lindo. A mí me va a quedar tan bello eso. Yo no creo que tú me quieras cortar las patas a mí, a Melinda Guaramato. Ay, qué gracioso eres. ¿Qué le haces? Ay, ¿qué pasó? Pasen ustedes ahí besuqueándose. ¿Ustedes creen que está en la plaza? ¿La plaza del pueblo? ¿Nosotros a besuquear? Estamos quitándonos la ceniza que nos cayó. Eso es la granja. Creo otra cosa. Mirá, fuera de mi vista, vámonos. Sí, tranquilo, tome, tome, se lo dejó, se lo dejó. Vamos, corre, Miguel, corre. Mire, no me venga con cuentos de camino que me los sé toditos. Esa oportunidad que usted pide la esfumó con ese niño que viene en camino. Y además, por favor, le estoy pidiendo por favor que no atormente más a Beatriz. Si usted la ama tanto, como dice, déjela rehacer su vida. Pero eso sí, lejos de todo este enredo. Y ¿sabe qué, Juan Andrés? Yo creo que lo mejor es que se vaya de mi casa y que no vuelva más. Yo me voy. Por respeto a usted, Lucha. Pero no le prometo que voy a sacar a Beatriz de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque sin ella yo no tengo norte. No sé vivir. Bueno, yo me voy por solidaridad con el gremio, pero fue un placer haber compartido agotí con el chocolate. Sí, muy rico. Gracias, Jaime. No, gracias a ti. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias. Con permiso. Vaya. Chao. Mamá. Mamá. Mamá, ¿cómo vas a tratar? Gracias, Juan Andrés. No va a volver para la casa más nunca. Exactamente. Eso es lo que quiero. Que Juan Andrés desaparezca de la vida de Beatriz. Y que Beatriz desaparezca de la vida de todos los Salvatierra. Pero sobre todo de esas nefastas mujeres. Eso es lo que quiero. Yo, Pedrica Pérez. Primera mujer de César Augusto, Salvatierra. Te juro, hija. Te juro, única hija, Fernanda, por la memoria de tu padre. Que te tendré siempre en mi mente y en mi corazón. Y que no descansaré hasta que la que tenía que morir esté allá, acompañándote. Hasta que la falsa heredera devuelva la herencia a quien siempre tuvo que tenerla. Fernanda, yo te lo juro por este fuego. Te lo juro, Fernanda. Te lo juro, hija dorada. Ay, mami. Aunque sea en esta foto te vuelvo a tener. Te extraño tanto. A veces siento que no voy a poder seguir este camino sola sin ti. Y no me explico por qué la señora Hortensia te confunde con la señora Marina esa. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste que teníamos una relación con el señor César Augusto Salvatierra? Al menos así parece aquí. Tú solo me hablaste de mi papá, nunca me hablaste de él. ¿Por qué, mamá? Si a ti no te gustaban los secretos ni las mentiras, ¿por qué? ¿Por qué? Hijo, bendición, buenos días. Ya te bendiga. Por la cara que traes, el día como que no pinta muy bien, ¿no? Eh, no. Tengo una noticia, pero creo que ella merece escucharla primero. ¿Dónde está Vanessa? Ay, mi bello, te estaba esperando. Te estaba esperando. Por favor, por favor, por favor, dime que fuiste a buscar los resultados. ¿Los tienes? Sí, acabo, acabo de buscarlos. Ay, mi amor, ya, por favor, ya, vuélveme a ver la noticia otra vez. Ay, pero ya va, ya va, ya va. Me quiero parar aquí con mi suegrito. Dímelo, dímelo ahora que estoy aquí con tu papi. Dime el resultado. Positivo. Ay, te lo dije, mi amor, te lo dije. Vamos a ser papás. Ay, mi suegrito, vas a ser abuelito. Ay, Dios. Ay, Virgencita. Ilumina con tu luz la vida y el camino de mis hijos. Sobre todo el de Bea. Que el destino siempre me la anda alando para donde no debe ir. Gracias por sus oraciones, madrina. Amor. ¿Cómo estás? Bien. Tú sabes que estuvo por aquí Juan Andrés y, bueno, yo tuve que correrlo otra vez. No estás brava conmigo por eso, ¿verdad? No. No. Hizo bien, como de costumbre. Pero ahora quiero que hablemos de un asunto más importante. ¿Qué? Que solo usted me puede explicar, madrina. Dime. ¿Me puede explicar esta fotografía? Ay, santo Cristo. ¿De dónde sacaste esto, hija? Madrina, ¿qué hace mi mamá aquí con el señor César Augusto Salvatierra? Explíqueme, por favor. Madrina, por favor, explíqueme qué hace mi mamá aquí con el señor César Augusto Salvatierra. Madrina, no se quede ahí callada. Por favor, explíqueme, contésteme. Dios mío. ¿De dónde sacó Beatriz esta foto? Madrina, la única persona que me puede explicar esto es usted. Yo necesito entender, por favor. Por favor, madrina, ¿qué hacen aquí juntos? Madrina. Madrina, ¿tú viste dónde estaba mi cartera? Ve, ¿y tú no te ibas? Temprano para la fábrica, ¿qué pasó? Sí, sí. Pero antes tenía que resolver este misterio. El millonario con tu mamá. Madrina, explíqueme, por favor. ¿Y de dónde tú sacaste esa foto, Beatriz? De un cuaderno que era de Fernanda en la villa. Eso está como raro, ¿no? Sí, demasiado. Yo pensé que mi mamá se había tomado solo una foto en su vida, que es la que yo tengo, pero no. Me estoy enterando que tiene otra y es con este señor. Madrina, por favor, se lo suplico. Por favor, madrina. Te lo dije, Juan Andrés. Mi amor, es que yo conozco mi cuerpo. Yo sabía que todos esos síntomas eran de embarazo. Ay, qué emoción, Dios mío. Yo quiero como salir corriendo, gritárselo al mundo. Eh, Vanessa, por favor, déjale escándalo. Sí, señorita, es por cuestión de respeto, entienda. ¿Respeto? No, 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 no. Yo lo que quiero es gritárselo al mundo entero. Yo quiero salir corriendo. No, vas a ser papá. Ay, tú tienes que estar feliz por eso, mi amor. ¿Y usted? Usted, mi suegrito, este va a ser abuelito. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué tanta emoción! ¿A qué se debe? Mira, Juan Andrés y yo vamos a ser papás. Este examen los certifica. No. Ajá. Sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué felicidad! ¡Ay, amiguita! Sí, eres el papá. ¡Un chocolatito de corazón, pero mi papá! ¡Ay, tan lindo! Melinda, Melinda, hazme un favor. Ve y traete una botellita de champaña y le dices a Isabel que se venga para acá inmediatamente. No, Vanessa, déjale escándalo, por favor. Señorita, recuerde que la casa está de luto por su hermana Fernanda. Fernanda se murió. En esta casa se acabó el luto. Melinda, ve a buscar la botellita y a Isabel. Mi amor, aquí ahora hay que celebrar. ¡Vamos a ser papás! Voy a tener un hijo bello de mi novio bello. Yo no, 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 no tengo ni idea de qué puede hacer de esa foto de tu mamá. Caí con ese señor. Yo de verdad que no sé qué decirte. Madrina, usted sabe, claro que sabe. No me mientas, por favor, madrina. Usted sabe todo de mi mamá, por favor. Bea. Mami, 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 dile la verdad. Mamá, mira cómo estás de nerviosa. No le puedes ni sostener la mirada a Beatriz. No. Mamá, tan grave es ese secreto que esconde. No, no, Liliana, ¿qué secreto? ¿Qué secreto, Liliana? Yo no tengo ningún secreto. ¿Qué pasa? Por eso usted no quería que yo fuera la Villa Salvatierra, ¿verdad? Que no me acercara a esa familia. ¿Qué pasó entre mi mamá y ese señor? Por favor, dígamelo. No, hija, no, 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 no. ¡Háblame con la verdad, madrina! Por favor, nada queda oculto, nada queda oculto. Y les juro, les juro que si usted me llega a mentir, mire, no le voy a hablar más nunca y me voy de esta casa. A mí no me amenaces. Y me respetas, Beatriz. Y que sea la última vez que me alzas la voz. ¿Tú quieres la verdad sobre esa foto? Sí. Ok. Ok. Yo te voy a decir la verdad sobre esa foto. Pero bendito sea Dios. ¿Dónde está esa foto? Fernanda puso aquí que la había escaneado. Entonces, ¿por qué no la consigo? ¿Y la foto de verdad? Esa puede estar entre los libros que se llevó Melinda, claro. Ay, esa no será la foto que tenía Melinda con ese escándalo, buscándolo desesperadamente. ¡Isa, Isa! ¡Cle, cli, cli, cli! Melinda, ven, 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 que contigo quiero hablar. No, yo primero, dice la quinta heredera que corra para allá, para allá, para el salón mientras yo preparo este brindis, vaya pues. ¿Un brindis? Sí, un brindis. ¿Quién es? ¡Ay, qué loquita! Usted ya vio el pendrive de la señorita difunta, ¿no? Pues cuéntemelo todo, quiero saberlo todo, todos los detalles sin comerciales. Vamos, vamos, rapidito. Muy bien, vamos a ver si te aprendiste bien la investigación de mi Beatrizita. ¿Qué? No, 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 no. Tú te volviste loco, brother. ¿Tú me vas a hacer un interrogatorio? Bruno, yo no confío en ti y yo tengo que comprobar que de verdad vale lo que yo te estoy pagando. Este proyecto depende de que yo vuelva con Beatriz, de que vuelva a ser mía. Así que, por favor, échame el cuento. ¿Qué es lo que tiene ella en esa investigación? Nada, un fastidio. Bueno, capítulo 1. Exposición del problema. Los residuos tóxicos de la fábrica de celulosa Salvatierra están contaminando las aguas del Estado. Capítulo 2. Se encontraron desechos tóxicos en el río de Valle Bonito. Capítulo 3. Es marco legal para la defensa del ambiente. Y así, hasta que te quedes dormido. Muy bien, muy bien. Te felicito. Excelente alumno. No cabe duda que pronto Beatriz volverá a mis brazos. Lástima que en la fábrica no va a encontrar lo que ella se espera. Muy bien, te felicito. Uy, usted me va a perdonar, pero que sea una señora así tan digna, tan correcta como usted, usemeando en un pendrive de una difunta. Eso es muy feo. Yo, eso está bien para mí, que bueno, soy una metiche. Bueno, ya mucha honra. Qué loquita yo. Pero usted, usted que es digna, muy feo, deja mucho que desear, Fernanda le va a jalar las patas. Ay, ya Melinda, por favor, ya. ¿Qué hace? Yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto, no está bien, pero te confieso algo, hija, yo siento como que si algo me empujara para saber qué fue lo que escribió Fernanda en este aparatico. Ay, no, no diga eso, Diosito bendito, no, no me hagas esto. ¿Será que el espíritu de la difunta se vino hasta aquí? Ya Melinda, ya por favor, déjala y vaya asada. Dime una cosa, entre esos libros de la señorita Fernanda que tú te llevaste, ¿no encontraste una foto? Bueno, este, clic, 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 ¿cuánto hay para eso? Qué sabor, Melinda. Respóndeme, sí. Bueno, pues sí, o sea, yo sí encontré una foto del viejo miserable. Quise decir de don César Augusto. Sí, sí. Pero es que yo estaba en un libro y ya yo no lo encontré. Lo que pasa es que usted y el señor Silvestre se han vuelto muy así con esos puños cerrados, pichirra, ahora con ese realero que tiene. Por favor, Melinda, ya, ya, respóndeme, tranquilízate. Dime una cosa, ¿quién aparecía en la foto con el patrón? Bueno, aquí entrenó una señora bellísima, bellísima, parecía así como una amiga, usted sabe, no se parecía a ninguna de las tres hurracan, qué va, qué va. Pero bueno, ¿sabe qué? Pásame la bandeja y vayase para allá antes que la quinta de enero empiece a gritar que me atormenta. Pase, pase. Vaya para allá, vaya para allá, que yo pongo esto. Vaya para allá, vaya para allá. Vamos a trabajar. Mentira, loquita, no trabaja. Yo no quería decirte nada por qué se trata de tu mamá. Madriga, sea lo que sea, por favor, dígame la verdad. Sí, mami. Habla, habla. Eso va a ser bueno para ti y para Beatriz. Bueno, tu mami tuvo una relación amorosa con César Augusto Salvatier. Dios mío. Yo lo sospeché, pero me resistí a creerlo. Mi mamá con ese señor. Es que... en ese momento él estaba casado con una de esas mujeres y parece que el matrimonio iba muy, 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 muy mal. No sé cómo... pero sé que ellos se... se conocieron y se enamoraron mucho. No, no entiendo. No entiendo por qué la señora Hortensia me dijo que cuando ella estaba casada con él él se enamoró. Pero no era María... María Victoria Jiménez, mi mamá, no. Era Marina Lozano con la que ella me confunde. Perdón, pero... imagínate, Bea. Tú sabes que esa señora tiene problemas con la mente, con los nervios. Tú sabes que... tú misma me lo has dicho, que ella no... ay, Dios mío. Esa señora era un mujeriego. Con su esposa. Con mi mamá como su amante. Y con la tal Marina. Dios mío. ¿Será que voy a tener que decirle toda la verdad sobre su mamá, Beatriz? ¿Será que hasta aquí voy a poder cumplir el juramento que le hice a Marina? ¿Por qué la señora Hortensia no recuerda? De haber escuchado el nombre de mi mamá, María Victoria Jiménez. Ella solo habla de la tal Marina Lozano. Bueno. No sé. Tú... Tú misma acabas de decir. Ese señor era muy mujeriego. Era... Sí. Y bueno, Bea, tú no puedes confiar en lo que diga la señora Hortensia. Esa pobre señora está mal de la cabeza. ¿Verdad? Y de repente, pues, la locura la hizo quedarse pegada con la tal Marina Lozano. Madrina, cuando ellos dos tuvieron lo que tuvieron, mi mamá estaba casada con mi papá, ¿no? No, sí, sí. Bueno, quiero decir, sí, pero es que tú tienes que recordar y tomar en cuenta que tu papá, el doctor Beltrán, las abandonó a las dos y tu mamá se encontraba muy sola, muy perdida. Bea, Bea, de verdad, fueron tiempos muy difíciles y muy duros para tu mamá. Yo te pido de todo corazón que no la juzgues. Ella padeció ese amor como no te lo imaginas. por favor. Mamá, tu amante del señor César Augusto se lo atir. ¿Tú también eres culpable de la desdicha de la señora Hortésia? No. Sí. Esa tristeza que tienes es por un hombre. ¿Verdad? Sí, mami. Un hombre bello que ama la naturaleza. Igualito a tu papá. Se llama Luis David. Y es recio, fuerte, es muy sexy. También se parece a tu papá. Y tiene el corazón blandito. Y cada día que pasa se me va metiendo más aquí, adentro. pero él no tiene ojos para mí. Tiene ojos para otra chica. Bueno, hija, hasta en eso se parece a tu papá. ¿Cómo se llama la otra? Beatriz. 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 Sí, mami. Beatriz, tu enfermera. Bueno, tu ex enfermera. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Qué enfermera? Mi enfermera se llama Marina. Y esta vez Marina vino para despedirse. Para siempre. pero eso es mentira porque ella siempre vuelve. Siempre. ay, mi bello, por favor, descorcha tú esa botella y que el corcho pegue hasta el cielo porque soy la mujer más feliz del universo. Discúlpeme, Vanessa, pero no tengo nada que celebrar y no quiero ser grosero. Disculpe, señorita, pero no lo tomé a mal. Recuerde que la casa está de duelo. Es cuestión de respeto, entienda. A respeto. Yo voy a tener un hijo con Juan Andrés. Él no se casa conmigo pero me hablan de respeto. Claro, pero si el bebé fuese de la comeflora estuviesen organizando una verbena. Ey, ey, Vanessa, no te permito que le hables así a mis padres. Ah, pero si permites que me desprecien. ¿Qué haces con esa botella, Vanessa? Bueno, que yo quería celebrar mi embarazo pero ellos no quieren. ¿Estás en estado de quién? ¿De quién va a ser Federica? De mi exnovio bello. Si tú no quieres celebrar conmigo no importa. Mira, Vanessa, no seas grosera. Yo me basto sola. El doctor lo que pasa es que está un poco angustiado por esa paternidad sorpresiva pero el doctor en el fondo está muy contento de ser padre así como tú. ¿No es verdad, Montalvo? Vanesita, te espero en la biblioteca. Permiso. Tu mamá no se sentía nada orgullosa de esta relación. De verdad. y te lo puedo asegurar como que hay un sol en el cielo. Mi mamá una de las mujeres que estuvo enredada con ese señor. Una de las mujeres que que llevó a la locura a la señora Hortensia. qué vergüenza. Yo sabía, yo sabía que esto te iba a afectar por eso yo no te quería contar nada. Por eso fue que mi papá nos abandonó, ¿verdad? No, no. Tu mamá estaba sola. ¿Verdad, mamá? ¿Tú no dijiste eso? Por favor, Lleida, de verdad, cállate, mi amor. Te lo pido porque es que no sabes nada. ¿De qué te vale, Beatriz, hacer conjeturas? El pasado pisado y ya. No, Madrina, no. Quiero saberlo todo, por favor, dígamelo todo, se lo suplico. Yo necesito saber toda la verdad, por favor. Por favor. Eso es todo lo que te puedo decir de tu mamá. Madrina, usted sabe más, yo lo sé, yo lo presiento, usted sabe todo, Madrina, dígame, por favor. Eso es todo, de verdad, Beatriz. eso es todo lo que sé de tu mamá. Perdóname, mi niña, pero no puedo revelarte el mayor secreto de Marina. Yo le juré que nunca sabrías que César Augusto Salvatierra es tu papá. ¿Tú sabes dónde está Napoleón? No vino a dormir anoche a la villa y eso es de preocuparse. Sí, 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 en verdad, sí es raro porque Napoleón es muy casero y si no está aquí seguramente está metido en un lío muy grande. ¿Será que está preso? Pero bueno, ¿y entonces? Ahora resulta que ustedes van a agarrar eso de guachafita, como que si estar preso fuera igual que ir a la peluquería. Francamente, francamente. ¿Qué? Llámalo. Me tienes verde, Bruno. Mírame. Casi me conviertes en ambientalista o en hippie come flor. Sí, hermano, mira, pero aquí en la página 87 hay algo muy, muy triste, ¿no? Mira, a ver, aquí estas, estas especies de río se están muriendo a causa de la contaminación de la fábrica de Federica y aquí en esta otra, estas especies se están mutando o desapareciendo. Ajá. ¿Y qué propone nuestra heroína Beatrizita para salvarlas? Reciclaje de los residuos. O sea, comprar una maquinaria especial para procesar todos esos residuos tóxicos y hacer una reconversión de la fábrica que tú presides y que te costará, o mejor dicho, le va a costar a tu amante un montón de billete. Bueno, se acabó el tema y seamos serios. Por cierto, no me gusta mucho esa corbata. Bueno, la secretaria no estaba. por eso entré sin anunciarme y por qué me miran con esas caras como si quisieran matarme. ¡Ay, Federica! Me imagino que lo del hijo que vas a tener es un truco para amarrar a Montalvo. No, Federica. En esta vida todo no es un truco. Una también vive cosas. Ayer Juan Andrés me llevó a hacerme la prueba y mira, dio positivo. Positivo. O sea que es verdad que vas a tener un hijo. Y el examen es auténtico. No como la prueba de ADN que tú falsificaste para mí. que por cierto nunca me contaste cómo lo hiciste. No es el momento ahora para hablar de eso, Manesita. Pero si quiero que tengas algo clarito, clarito y que no se te olvide. Tú en esta casa eres una farsante, una impostora. Y ese hijo que vas a tener es un bastardo. esto que no te permito pedir esto. A mí me permites todo. ¿Me escuchaste? ¿Me permites todo? Farsante, mentirosa, impostora. Dime por qué fue que me revocaste del poder que me hizo. Dímelo. Qué vayos, lo que tengo es que oír todito de lo que están hablando estas dos. Ese cuento de Vanessa del ADN es más invento. Un poder. Un poder estará más... ¿Ah? ¿Qué está haciendo usted ahí? Bueno, no me está viendo limpiando, pues. Aquí estoy. Mire, estoy perdiendo las uñas. Esto está inmundo. Esto aquí. Mire, esta raíta, ¿acaso? Está sucio. Yo sí que lijaré. Yo se lo voy a dar ese consejo. Hágame el favor y se va de aquí. Mírenme eso. Bueno, sí, pero que se lo estoy diciendo. Hay que lijarlo. No puedo estar limpiando eso. ¿Sabes? ¿Qué? Bruno y yo estamos trabajando. ¿A qué viniste, Lorena? Vine a preguntarte algunas cosas sobre Vanessa porque no me está cuadrando para nada ese cuento de que ella es la hija perdida de César Augusto en la tierra. Pero eso sí es un dato bien grueso, mi vida. A ver, ¿qué tengo que ver yo con tus especulaciones de ociosas? Tu amistad con Federica. Sospecho que tú sabes algo que yo no sé y mi intuición me dice que... Tu intuición está desviada. Así que, por favor, Lorena, evita meterte en problemas con la heredera porque si no te puedes quedar en la calle. Y ahora, por favor, te agradezco que te vayas a tu casita y no te dejes trabajar, ¿sí? ¿Sí? La verdad es que no entiendo cómo te enredaste con esa muchacha. Vanessa no tiene nada que ver contigo, hijo. Sí, mamá, ciertamente somos muy diferentes. Ay, si eran tan diferentes porque estuviste dos años con ella. Por Dios, dos años, hijo. Ya, Isabel, por favor, no le digas más nada. Es que estoy furiosa, Silvestre. Estoy furiosa. La noticia de un nieto debería ser una cosa preciosa, feliz. En cambio, en este caso es un problemón. yo estoy segura, hijo, que yo voy a querer a mi nieto, de eso no me cabe la menor duda, pero la mamá, no sé. Beatriz no se merecía eso. Lo sé, mamá, lo sé. Nadie lo sabe mejor que yo. Y ahora la perdí. Perdí a la única mujer con la que he pensado casarme, tener hijos, tener un hogar, todo. La perdí, mamá, y perdí todo.